Hola developers, bienvenidos al canal. Para los que es su primera vez por acá, mi nombre es Johandy y en este canal hablamos sobre programación del lado del backend, con mucho énfasis en temas relacionados con las arquitecturas basadas en microservicios. En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre Swagger. Luego de culminar en videos anteriores la serie sobre el proyecto Loom y lo nuevo que trae las nuevas versiones de Java relacionadas con el mecanismo de concurrencia, en el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre documentación de APIs. La documentación de nuestras APIs es un elemento extremadamente importante por dos razones. Una, porque permite que otros equipos que consumen nuestro servicio o nuestros microservicios puedan tener una especificación clara de la API y poder integrarse fácilmente. Además, proporciona una herramienta al equipo de Cuba mediante la cual puedan testear nuestras APIs de una manera sencilla, utilizando herramientas como por ejemplo Swagger o Postman directamente. En el video del día de hoy vamos a estar viendo cómo crear una API REST con Spring Boot 3, utilizando una capa superior que se añade por encima de Swagger, que ha sido a lo largo de los años la herramienta, digamos, el estándar por defecto para documentar nuestras APIs a través del estándar OpenAPI. En el video del día de hoy vamos a estar viendo Spring Boot 3, una capa creada por encima de Swagger, que permite de una manera muy sencilla, prácticamente sin poner ningún tipo de código, crear y documentar una API utilizando Spring Boot 3. Vamos con la intro y volvemos con el video del día de hoy. ¡Bienvenidos! Muy bien, para comenzar vamos a ver primeramente qué cosa es esto de Spring Boot y cuáles son los principales elementos o características que tiene. Spring Boot es una herramienta construida basada en la especificación OpenAPI y específicamente basada en Swagger. Spring Boot tiene como objetivo simplificar todo el proceso de configuración de documentación de nuestras APIs y brindar además herramientas un poco más fáciles de usar que permitan de alguna manera generar mayor documentación y mejor documentación de nuestras APIs. La arquitectura general, lo que propone el proyecto Spring Boot es básicamente una serie de herramientas o utilidades construidas basadas en Spring Boot y OpenAPI para facilitar este tipo de cosas. En la documentación oficial la pueden consultar en el sitio Spring Boot y está bastante explicada con todos los elementos que se requieren, las dependencias que necesitamos instalar y demás. Además es compatible con todo lo nuevo que está saliendo de imágenes nativas y todo lo relacionado con las nuevas versiones se mantiene bastante actualizado y es bastante útil. Bueno, vamos a ver ahora el código de ejemplo que tenemos para entender y ver un ejemplo de cómo funciona esto de Spring Boot y qué necesitamos para crear un proyecto utilizando Spring Boot 3 y este nuevo proyecto que se llama SpringDoc. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo que tenemos para ver. En el ejemplo que tenemos para ver hemos creado un proyecto utilizando Spring Boot 3.02 que es de las últimas versiones estable que hay y a partir de ahí hemos creado nuestro proyecto, está basado en Java 17. Bueno, recordarán cuando vimos las novedades de Spring Boot 3 que les dejo el video por acá arriba, que es un requerimiento para correr Spring Boot 3 es que tiene que ser como mínimo Java 17. Bueno, por acá están las dependencias que tenemos para que este proyecto pueda funcionar. O sea, para poder integrar Spring Boot 3 con Spring Boot 3.02 básicamente necesitamos el Starter Web porque básicamente vamos a crear un API REST con Spring MVC y el Starter es Spring Boot Starter Web y además necesitamos la dependencia de Spring Boot 3.02. Si estamos usando la dependencia de la capa de presentación, o sea, el front control, el controlador frontal que estemos usando en nuestra aplicación, aquí la dependencia puede variar. Bueno, básicamente aquí la tenemos y con eso ya es suficiente para crear una aplicación que esté documentada. Si nosotros añadimos esto, ya automáticamente la aplicación no vamos a tener que hacer más nada. Sin embargo, Spring Boot nos ofrece un grupo de configuraciones que podemos añadir que vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo a revisar nuestro proyecto, hemos creado dos controladores de ejemplo, uno llamado Prueba Controller que está bajo el pad barra test y tiene un post y un get simplemente para ver lo que se muestra. Y tenemos otro controlador llamado Support Controller que básicamente tiene un get y este lo muestro con el objetivo de que podamos ver una funcionalidad que tiene en la cual nosotros podemos de una manera muy sencilla, utilizando simplemente configuración, ocultar un controlador que no queremos que se muestre en nuestra API Red o que sus endpoints no estén públicos, digamos. ¿Está bien? Esto es muy útil porque en cierto escenario queremos tener aquí una utilidad que esté escondida para bajo determinadas condiciones poder ejecutarla y demás. ¿Está bien? Y es una herramienta que pudiera llegar a ser útil. O simplemente tenemos aquí una controladora que no queremos exponer porque básicamente pueden ser solo de uso interno, no queremos exponerlo simplemente. Bueno, además de eso vamos a ver la configuración ahora que hemos creado y algunos parámetros interesantes. Bueno, server.por, esto es una configuración de Spring, nos vamos a meternos en esto. Y estas sí son configuraciones específicas que ya vienen de Spring Dock. Aquí podemos, por ejemplo, configuraciones para habilitar o deshabilitar lo que es el API Docks. Además, recuerden que Spring o OpenAPI se divide en dos cuestiones fundamentales. Una es el API Docks, que es la especificación de la documentación, que es un fichero JSON, XML, en dependencia de cómo usted configura el proyecto y demás, por defecto JSON, que trae la especificación de la API en formato JSON. Esa especificación de la API usted la puede tomar e importarla en otras herramientas como Postman y crear un cliente red con ella, básicamente. Y además tenemos Swagger UI. Swagger UI es el componente que, basado en esa especificación de API Docks, lo que hace es cargar todo eso JSON y te permite dibujar eso en una interfaz gráfica, en una UI y poder interactuar con tu API de manera sencilla. ¿Está bien? O sea, el proyecto en OpenAPI, en realidad son dos cuestiones diferentes. OpenAPI es el estándar. Primero de ahí, y después se implementan dos elementos. La documentación en sí, que es ese JSON, y la visualización de esa documentación, que es Swagger UI. Bueno, aquí permite poder visualizar uno o ocultarlo y con el otro igual. O sea, con esta property API Docks y Swagger UI podemos ocultar o habilitar o deshabilitar cada uno. Después tenemos, podemos definir el camino o la ruta donde queremos que se muestre nuestro Swagger, básicamente, nuestro Swagger UI. Aquí lo hemos puesto en Dock Swagger UI, ahora lo vamos a ver. Además de eso, podemos seleccionar paquetes o clases a escanear que se visualicen o no en la ruta. Esto es un elemento importante, es muy útil. Oye, podemos decir que solamente, por ejemplo, escanee los paquetes XYZ, y básicamente si escanea solo esos paquetes va a mostrar documentación de esos paquetes. En este caso lo tenemos comentado. Y tenemos PathToMatch. PathToMatch es un mecanismo en el cual nosotros podemos decir qué paquetes o qué rutas de la especificación de nuestra API queremos que se visualicen o no se visualicen. Esto también puede ser muy útil. Y bueno, si quieren aprender más, aquí les dejo la dirección del sitio, SpringDoc.org, donde pueden probar y jugar más con esta API. Y vamos a levantarla ahora para probarla. Aquí la estamos levantando. Ahí levantó nuestra API, está en el puerto 9999. Si nosotros venimos acá, que es esto que tenemos acá. Vean que puse doc barra suave UI, que es lo mismo que tenía puesto acá. ¿Está bien? Y aquí nosotros podemos ejecutar este proyecto. Y vean que tenemos aquí nuestros endpoints normal, como un proyecto suave normal. Y podemos trabajar con ellos, ejecutar operaciones, lo que sea. ¿Está bien? Bueno, básicamente, esto es lo que es la parte, digamos, más sencilla de la configuración. También podemos, de alguna manera, ocultar este controlador con las funcionalidades que les decíamos. Vamos a decirle acá que este que está acá nos lo muestre, que no le escanee. Y lo que hacemos es guardamos y lo que hacemos es detenemos y ejecutamos el proyecto nuevamente. Y ya el support controller ya no debería aparecer en la documentación. Si actualizamos acá debería desaparecer. Aquí desapareció support controller. Nos queda solo prueba controller. Y esto es una utilidad importante. Ahora, un elemento interesante. Esta documentación que está acá, que dice, sacado y a Spring Boot 3 API, sample, no sé qué más. Estas cuestiones hay que configurarlas normalmente creando un BIM de Open API que define esta especificación. No es obligatorio. Pueden obviarlo. Lo único que aquí le va a salir un cartel por defecto. Que a lo mejor queda bonito que pongan el logo de la empresa, de la aplicación, de lo que estén desarrollando ahí. Bueno, para eso, la forma de hacerlo es crear un BIM. Que lo pueden crear donde quiera. No tiene que ser en la clase Main. Crear un BIM con la especificación o la documentación de Open API. Bueno, básicamente Open API e Info, este BIM, lo implementan. Le ponen un título, una versión, una descripción. Y bueno, todos los elementos que necesitan para llenar este pedacito acá. Y cuando lo llenen ya va a funcionar. Si quieren podemos parar acá. Podemos poner aquí, no sé, unas rayitas para que vean que cambia. Ponemos las rayitas, levantamos nuevamente nuestra API. Ahí está levantando. Volvemos acá, actualizamos y ayudan a que aquí aparecen las rayitas estas. Básicamente de esta forma podemos implementar una API REST documentada con Spring Boot 3. Esto lo explico en este video porque puede traer aquí unos problemas de compatibilidad. Es importante se remita en el código fuente. Que lo vamos a compartir en nuestro repositorio para que tenga y sea accesible a ello. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!